¡Holis! ¡Holis! ¡Bongía! Estoy... ¡Sí! En Lond... Ay, me muestro la ventana como si se dieran cuenta que es Londres, pero bueno, nada, estoy en Londres, en la casa del griego. Además nos abrazamos, nos abrazamos, nos veamos, nos besamos, todo. Ya saben lo que voy a decir. Sacando el pelo, que parezco Crusty. ¿Esta luz no me favorece un montón? Dormí nada, tipo cuatro horas, estoy muy cansado. Encima viajé en un avión, tipo, el viaje es nada, creo que es una hora y media, pero el tipo que estaba al lado mío había tomado un ribotril o no sé qué, pero tipo un calmante zarpado. Onda, yo ya me senté y el tipo abajó la cabeza, yo pensé que había muerto, y quedó así durante todo el viaje, pero incluso cuando ya el avión había aterrizado y ya estaban bajando, el tipo no se movía y yo lo empecé a tocar como tipo, señor, está vivo, murió, y no me respondía. Así que nada, lo tuve que empujar, tipo, literal. O sea, no me quedó otra, lo empujé y me dio que se cayó al pasillo, me dio pena, lo levanté. Pero era como, no sé, al final se despertó. Pero bueno, chicos, o sea, si van a viajar en un vuelo de una hora, no tomen un Valium, tipo un ribotril. Es como, dosifiquen unas gotitas para dormir y ya. Te puedo chupar a ti, hija. ¡Hala, hala! Chicos, hoy es miércoles, hoy es miércoles, creo que sí, miércoles de consejos. Así que nada, escriban sus problemas y yo les daré consejos. Ya sabes la respuesta, loquito. Dos pasos. Primero, agarrar un cigarro. Y paso dos, préndelo. Ay, esto es tremendo. A mí también me pasó mucho de tipos que no quieren chupar el culo. O sea, ¿cómo podés no chupar el culo y simplemente cogerme? Eh, es como que yo no te chupé la pija. O sea, no sé, me parece como, chau, afuera. Te aconsejo un curso de redacción, porque la verdad que no se entiende una mierda. Pensá que si sucede, conviene. Ah, re, tipo, consejo de mierda. No, mentira. No, ay, qué situación de mierda. Ay, nada. Fuerza, Leona, aposta. Fuerza, fuerza. Amo el concepto, venir a Capital a probar suerte. ¿A probar qué? ¿Qué suerte? A ver si te matan en la calle o te descuartizan. Yo tengo el mambo al revés de irme a un pueblo a vivir. Posta, ¿eh? La otra vez estaba viendo en San Antonio de Areco. ¡De Areca! Lo que pasa es que después pienso, ¿qué haría en un pueblo además de tener ganas de morir todo el tiempo? Porque está bien, la vida es más tranquila, más lenta, pero ¿uno quiere eso realmente? Nada. Voten. ¿Ustedes podrían vivir en pueblo o prefieren gran ciudad? Una lección que aprendí es que la gente, lo que más te resalta como virtud es lo opuesto. O sea, lo que más te resalta, tipo, a mí no yo también me resaltaba la monogamia, lo opuesto, y así me pasó con varios. El primer consejo para iniciar la convivencia es no iniciarla. O sea, ¿por qué irías a iniciar una convivencia? O sea, ¿pero qué somos los singles? No, chicos, hay que desconstruir todo eso. O sea, no se convive. Convivir es... Así como te llevas mal con tu vieja, te vas a llevar mal con el chabón con el que te mudes. Mirá, Magalita Gess hasta me robó al dino. Ahora lo hace comentar. Maga Chorra, tipo, ¿sabes qué? Yo también le voy a robar. Acá, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Del orto de tu vieja me apropié. Esta discusión me parece tan boluda, porque ¿cómo uno no va a poder acompañar ciertas cosas, ciertos pensamientos? Porque si uno solamente se tiene que ocupar de lo que le compete a uno, yo solamente podría estar en cosas relacionadas con el colectivo LGTB. Ni siquiera LGTB, sino el gay. A ver, a ver. Ay, vamos a hacer estas cosas de mi tía Irma en Instagram. Muchos cotilleos. ¿Qué es eso? A ver, probemos de vuelta. Algo más de viejo trono soltero, ¿no había? Mirá, Magalita Gess hasta me robó al dino. Ahora lo hace comentar. Maga Chorra, tipo, ¿sabes qué? Yo también le voy a robar. Acá, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Gracias! Chicos, estoy viendo el último capítulo de You, de la segunda temporada. El plot twist que tomó. O sea, no lo quiero contar, porque no le quiero cagar la serie a la gente que no la vio, pero el plot twist que tomó. No sé por qué comentó esto, tipo, soy mi madre comentando series, pero el plot twist que tomó. No sé por qué. Gracias.